Bienvenidos a Viajando por Afición, si están buscando un espacio para desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza pero sin dejar de lado las comodidades del mundo moderno, les invito a conocer Cabaña Itaca ubicada a 5 minutos del centro de la ciudad paraguaya de Cacupé así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a conocer esta bella cabaña aquí en Viajando por Afición ¡Gracias por ver! UBICADA A UNOS 60 KM DE LA CAPITAL DE PARAGUAY ENTRE CAACUPÉ, TOBA, TIA, TIRÁ Cabañas Itaca invita a relajarse en un espacio totalmente privado y exclusivo que fue diseñado para desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza del entorno en el predio 360 metros cuadrados fue erigida una cabaña en cuya planta baja dispone del living, comedor sofá, cama, cama inflable, baño, cocina equipada con utensilios y pequeños electrodomésticos mientras que en la planta alta hay una cama matrimonial si bien la idea es desconectarse de todo los propietarios de la cabaña son conscientes de que vivimos en una época de redes sociales y plataformas de streaming, por ello se pone a disposición de los huéspedes acceso gratuito a internet en el exterior cuenta con un patio con estacionamiento jardín con plantas medicinales, piscina, área de fogata, parrilla móvil para los asados y acceso a una terraza con vista a la serranía de la región en este lugar fue colocado un camastro siendo un espacio ideal para contemplar el atardecer y disfrutar del cielo nocturno ¡Suscríbete al canal! de noche la iluminación eléctrica genera un ambiente propicio para compartir buenos momentos al borde de la piscina o en el área de la fogata por otro lado algo muy importante que se debe señalar es que la cabaña es pet friendly y las mascotas son bienvenidas sin costo adicional aquí en imágenes pueden ver como Rumi disfrutó de su estadía en Itaca si les gusta el contenido en mi canal les invito a suscribirse, darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones también pueden seguirme en Instagram y en TikTok para los más aventureros les comento que pueden solicitar la ayuda de un guía para acceder al cercano Cerro Caballú otros atractivos podrán ver en imágenes así como en un video que publiqué tiempo atrás aquí en mi canal ¡Gracias! 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 Detalles sobre tarifas y contacto así como horarios de check-in y check-out se los dejo en pantalla la tarifa no es por persona sino por la cabaña e incluye una canasta básica de desayuno tengan en cuenta que estos montos podrían variar en función de la temporada por lo cual les recomiendo comunicarse con los propietarios al número que figura en pantalla A modo de recomendación lleven todos sus alimentos y bebidas para disfrutar y no tener que preocuparse de salir a comprarlos no olviden llevar protección solar, repelente de insectos y ropa cómoda el camino de acceso cuenta con un tramo de tierra pero está en muy buen estado así que no se preocupen por eso y disfruten al máximo de la estadía con su pareja, familia o amigos Antes de concluir este vídeo quiero dar un espacio al nombre del emprendimiento que resulta familiar a los oídos de aficionados a la lectura, historia y cultura general pues evoca a la isla griega de Ítaca, Hogar de Odiseo, también conocido como Mulises un héroe legendario que aparece como personaje de la Iliada y protagonista de la Odisea durante su viaje de regreso a la isla como recordarán la Iliada y la Odisea son poemas épicos atribuidos al poeta griego Homero Ítaca también es un poema de Constantinos Cavafis, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna en este poema el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca es empleado como una metáfora del propósito de la vida instando a disfrutar del viaje que nos ha tocado emprender y no solo centrarnos en el objetivo, destino o meta trazada después de todo lo realmente importante del viaje no es solo llegar, sino las experiencias y los conocimientos adquiridos muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy, espero que les haya gustado que se suscriban al canal si es que aún no lo hicieron y que me sigan en las redes sociales en las cuales estoy como ChrisPhillips89, estoy tanto en Instagram como en TikTok los espero en el próximo episodio para vivir más experiencias turísticas aquí en Viajando por Afición muchas gracias un saludo